Asistieron 38 agentes aduanales, de los cuales la votación se dio con 21 votos para Rodolfo Martínez García y 17 para Jesús Buena Gorena. En tal sentido, pues obviamente el candidato electo es Rodolfo Martínez. Aquí está presente él para que les haga algún comentario. Ok. Nada más, antes de pasarnos con él, ¿qué podríamos destacar en lo de su informe? ¿Qué podríamos destacar que se llevó a cabo desde el último año? Bueno, trabajamos con mucho acercamiento con diversas universidades y secretarías de Estado para hacer convenios de colaboración en materia de preparación de todo lo que es el gremio y el comercio exterior. Hicimos una reestructuración interna de la asociación, hicimos remodelaciones también de carácter material de la asociación y estuvimos participando dentro del Comité de Patios Fiscales durante estos dos años, en donde los recursos son destinados para favorecer el acercamiento de transportistas y de diferentes agrupaciones que conforman el Comité de Patios Fiscales. Son los principales puntos. La asociación maneja sus recursos de una forma transparente en virtud de que... Representar en general y trabajar por los intereses en general de los asociados por un bien común, buscando la unidad, que es lo que buscamos en esos tiempos. Se nos viene un nuevo sexenio con nuevas administraciones, por lo cual vienen retos importantes que vamos a sacar a base de trabajo y de unidad con todos los agentes aduanales. Dentro de los puntos importantes que tenemos, vamos a trabajar lo que es la continuidad del desarrollo tecnológico de sistemas, que es la parte fundamental de nuestra asociación. Vamos a trabajar también con lo que es la capacitación y especialización de los agentes aduanales. En este año tuvimos, excedimos todas las tendencias en cuanto a capacitación de horas hombres de nuestros empleados y agentes aduanales, certificaciones de nuestros mandatarios. Tuvimos una gran aceptación de todos los agentes aduanales participando y consideramos que esto va a ser algo muy importante en los siguientes dos años que tenemos para presidir nuestra asociación. Como ustedes verán, tenemos una asociación muy transparente, muy ordenada. Somos un gremio donde somos especialistas en el comercio exterior y requiere que todos nosotros estemos al día a día actualizados con las leyes. Viene el acuerdo de la regulación de automóviles próximamente, entonces también que aquí el silicio de Miramontes lo lleva muy bien esa gestión de liderazgo aquí con todos los colegas aduanales. Seguimos con el proyecto de la ventanilla única. Entró lo que es el SAT, los despachos de mercancías, sigue a subirse lo que es Cenacica, Zagarpa, Semarnap, las demás dependencias que se tienen que ir adhiriendo lo que es la ventanilla única. En fin, como pueden ustedes ver, tenemos mucho trabajo para mantenernos muy ocupados y más que nada tratar de mantenernos unidos.